Las acuestas, aquí nos quedamos, siguiendo la fiesta después del verano en el que responquiste ¡A donde vamos! Y aunque las fuerzas no te han visto, son una manera de que existe amor a primera vista Y vamos a hacer una cosa en el segundo México, de la mitad del público, para este lado Cuando yo les diga, quiero que griten lo más fuerte que puedan, ¿estamos listos? ¡Cielo! ¡Un, dos, tres! ¡A cero! De la mitad del público, para este lado, ¿cómo es? ¡Un, dos, tres! Reivindicándose a la izquierda, ¿cómo dicen? Reivindicándose a la izquierda, ¿qué tal? ¡Un, dos, tres! ¡Aquí a escuchándose a todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡A más rápido! ¡Un, dos, tres! ¡A! 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 ¿A dónde vamos? Otra vez a fiesta, aquí nos quedamos Y que no le fiesta, los pies de verano En el que me escondiste ¿A dónde vamos? Yo creo que la historia es una herida Si la que no se se necesita Por la verdad es que existe amor A primera vista ¡Gracias!